Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video del curso de Java y bueno en este caso vamos a continuar con lo que es la última parte de lo que es el manejo de archivos y bueno, ya nosotros vimos como crear un archivo, como verificar si existe y como leerlo ahora vamos a ver entonces como podemos escribir en él bien, para esto vamos a ver tres maneras diferentes por lo que vamos a tener que hacernos espacio aquí abajo del while, estoy haciéndolo en la parte del if donde estoy diciendo que ya existe el documento o sea que ya ha sido encontrado, en el mismo lugar donde hicimos lo que fue la parte de leer así que después vamos a hacerlo de escribir o incluso vamos a hacerlo antes para que primero escriba y luego lo lea bien, vamos a eliminar este espacio de aquí ok, bueno entonces la primera forma que vamos a ver es utilizando el file rider que sería, escribiendo file rider es con mayúsculas así le ponemos un nombre por ejemplo escritor que sea igual a new obviamente un file rider y adentro le vamos a poner este lo que sería en este caso doc que sería como paralele la dirección de donde está el file que nosotros habíamos creado que es este ok bien, este ahora si nosotros lo dejamos así al correr el programa lo que vamos a hacer es sobreescribir el documento que ya teníamos hecho vamos a ver este un momento el documento que tiene dice hola amigos ok si nosotros ejecutamos esto vamos a ver lo ejecutamos dice encontrado y vemos que no me muestra ningún mensaje no me enseña el encontrado el hola amigos que estaba aquí perdón sino que no me mostró nada ¿por qué? bueno vamos a abrirlo de nuevo vemos que ya no hay nada lo que hizo al crear este objeto fue este como crear de nuevo el documento crearlo desde cero sobreescribirlo bien para esto tendríamos una solución que sería ponerle una coma para agregar otro parámetro y ponerle la palabra este false ok aquí está más escrito false así está este si nosotros lo ponemos así en realidad estamos haciendo lo mismo que como si no lo tuviera si está en false quiere decir este que no es necesario que el guarde por ejemplo así decirlo la palabra que ya tenía antes el documento los datos que ya tenía si nosotros le ponemos true le vamos a decir que nosotros no queremos que sobreescriba sino que agregue palabras al final del documento ok bien entonces vamos a dejarlo así este vamos a escribir aquí una palabra hola amigos para mostrarles que en verdad no lo va a sobreescribir bien vamos a cobrarlo dice encontrado hola amigos esta vez si lo haré yo y si lo abrimos ahí sigue estando lo que es la oración bien entonces tenemos que tener en cuenta que tiene que ser en true para que no nos sobreescriba lo que es el documento bien ok entonces ahora como vamos a poder agregar palabras a lo que sería el documento pues escribimos escritor punto y tenemos este diferentes métodos aquí que nos muestra el primero podría ser este appen lo de nosotros vamos a escribir aquí este un texto por ejemplo si dice hola a todos pongámosle este amigos de tutoriales y más bien ok ponemos punto y coma y con este escritor punto appen y lo que es este el string lo que es el texto se va a agregar a lo que es el documento siempre tenemos que tener en cuenta y hacerlo lo más posible que podamos en realidad ojalá tenerlo como una buena práctica es cerrar el documento con el escritor punto close ok para este que se cierre lo que es el flujo de datos y que este bueno se elimine la memoria de lo que está utilizando el file writer bien entonces nosotros ejecutamos esto dice encontrado hola amigos amigos de tutoriales y más ya está vale amigos este pero vemos que si lo escribió y no lo sobre escribió sino que lo puso a la par ok otra manera también es con el escritor punto y ponemos este de la palabra write donde nosotros también vamos a ponerle este algún texto por ejemplo esto es otro texto bien si yo hago esto en este momento si lo corro nos va a agregar otra vez lo que es el amigos de tutoriales y más así que voy a comentarlo y lo ejecuto vemos que es encontrado y nos dice hola amigos amigos de tutoriales y más esto es otro texto ok vemos que nos lo está poniendo este todo junto si nosotros quisiéramos quisiéramos este ponerlo en una línea aparte pues simplemente escribiríamos aquí al final o al principio como quiera este lo que sería la contrabarra y la n para este indicarle que es un salto de línea bien vamos a hacerlo otra vez ok aquí está escrito dos veces y ahora si lo volvemos a hacer vemos que me muestra esto y ahora me va a mostrar otro que está en otra línea bien entonces tenemos que tomar en cuenta eso este que si queremos que esté todo seguido o si queremos que esté en líneas diferentes bien ok entonces esta sería una manera de poder escribir en el documento otra manera que tenemos sería utilizando el print writer ok vamos a ponerle pr es igual new print writer y nosotros lo que vamos a poner aquí como dirección va a ser el doc de nuevo ok aquí no tenemos la opción de true o false sino que siempre que nosotros utilicemos esto este se va a sobreescribir bien entonces ponemos pr punto en este caso hay varios este métodos por ejemplo el print line este que está aquí donde vamos a poder indicarle que escriba una línea este por ejemplo bueno ya que lo va a sobreescribir vamos a leer hola a todos igual que como hicimos con el escritor vamos a ponerle este que pr punto close ok si nosotros lo ejecutamos él va a sobreescribir todo y va a decir solamente hola a todos ok también hay otro que es pr punto append como el que tenía el file writer este donde de igual manera tenemos que escribir lo que es la cadena hola a todos este amigos punto y coma esto igual lo comentamos para que no lo vuelva a escribir ah bueno pero en este caso lo estoy sobreescribiendo así que eso lo voy a mostrar amigos así que tendría que descomentarlo si quiero que aparezca toda este la oración hola a todos amigos vemos que aquí el prime line escribe en una línea diferente este a la pen ok también tiene otro que es por si nosotros queremos ponerle un tipo de formato que sería el print f este ok donde vamos a ponerle lo que sería la oración por ejemplo hola amigos de ponemos un porcentaje y una s para indicar que vamos a escribir algo ahí por este por parámetro que viene este por formato la coma y escribimos lo que queremos este indicar en el formato bien que sería en este caso este no sé sería hola amigos de tutoriales y más podría este quitar esto vamos a comentarlo para que se quede solo esta línea lo corremos se va a ejecutar nos dice que fue encontrado y nos va a mostrar hola amigos de tutoriales y más bien que fue lo que escribimos aquí ok entonces esa sería la segunda manera con el print writer vamos a comentarlo y la tercera manera sería haciendo un objeto del buffered writer ok w es igual a new buffered writer y aquí este nosotros vamos a ocupar como parámetro lo que es un objeto writer aquí nos lo está indicando entonces para esto nosotros tenemos que descomentar aquí donde hicimos el file writer para que esté creado lo que es el objeto y ponerle aquí este como parámetro lo que sería escritor esto entonces también hay que tomar en cuenta que si nosotros vamos a usar el buffer writer este si nosotros ponemos escritor como true este va a agregar las oraciones o las líneas que nosotros vamos a poner con este w este las va a poner al final si nosotros lo pusiéramos en false pues lo va a sobre escribir ok entonces aquí el escritor va a mandar eso vamos a poner w punto tenemos entonces este lo que sería el write vamos a escribir una cadena soy un texto y si lo ejecutamos vemos que el desencontrado hola amigo estructural y demás y en este caso no nos muestra este lo que es el soy un texto vamos al archivo y vemos que no lo escribió en este caso nosotros tenemos que ponerle aquí bueno obviamente cerrar el documento si nosotros lo probamos así y aquí dice soy un texto ok ven la importancia de lo que les decía de que tenemos que cerrar el documento para que se pueda este manejar el archivo de nuevo para que pueda proceder entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que cerrar siempre lo que es el archivo otra manera yo creo que está el append me pareció verlo ahora ok si aquí está igual el append bien vamos a ponerle aquí un salto de línea lo ejecutamos encontrado aquí se me repitió lo que es soy texto porque no le dije que este ah porque no le dijimos que en escritor lo sobre escribiera sino que lo escribiera al final y luego me enseñan lo que es soy una línea porque le hice el salto línea ok y bueno entonces esas serían las tres maneras que les traía de cómo escribir en lo que es un archivo con java que ya vimos que sería con el file grider el prime grider y el buffered grider bien y bien entonces sería por este video ya con esto terminamos lo que es el tema de lo que sería este los archivos en java y este próximamente estaría comenzando ya con lo que sería el tema de las bases de datos vamos a comenzar primero con una base de datos de mysql y luego intentaremos hacer lo mismo pero con una base de datos de sql server bien entonces eso sería por este video espero que les haya gustado que les esté gustando y sirviendo lo que es el el curso en sí y bueno si lo comparten y le pueden dar like al video les agradecería y bueno esto sería por este video nos vemos en el próximo